Hola chicos, bienvenidos a Gol México Panameño recordó el partido dado años atrás entre México y Panamá donde causó gran polémica el arbitraje ya que lo titularon como el robo del año señalando a este encuentro como un total robo ya que el árbitro solo favoreció a la selección mexicana donde los ecos del triste y polémico triunfo de México sobre Panamá con un marcador de 2 a 1 en las semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF han convertido este encuentro en uno de los escándalos más lamentables del fútbol mundial para entender el fondo del asunto hay que ir por partes México es la selección que económicamente sostiene a la CONCACAF una final de Copa Oro sin el tricolor es un golpe a las finales del torneo y de ahí que pensar en darle facilidades a México para que llegue a la final no es descabellado el punto es que futbolísticamente el cuadro de Miguel Herrera no ha estado a la altura y la ayuda ha sobrepasado el descaro primero fue el árbitro guatemalteco Walter López decretó un penal inexistente ante Costa Rica en cuartos de final cuando ya el juego se encaminaba a los lanzamientos de penal posteriormente fue el estadounidense Mark quien desarmó las posibilidades de Panamá de llegar a una tercera final del certamen primero al expulsarle injustamente a su delantero centro Luis Tejada y luego sobre el final del juego decretó una pena máxima que significó el empate 1-1 y obligó a tiempo extra en donde México finalmente ganaría el partido por un marcador de 2-1 con otro discutido penal escuchemos el descargo de este panamén partido entre Panamá y México que resultó siendo el robo más grande señores miren esta clase de porquería me van a decir que esto era para tarjeta roja jamás señores el árbitro sin pensarlo sacó tarjeta de una vez ni siquiera le consultó a los líneas o preguntó algo el man fue tarjeteando y tras eso le empieza a tarjetear como loco el man estaba decidido y dejó a Panamá con 10 pero que chucha Panamá dio la cara señores y Román Torres goleó que golazo y con 10 jugadores y Panamá le estaba sacando el partido a México a México y el árbitro a México y el árbitro para aclararlo porque el que estaba haciendo el robo y las cagadas era el árbitro miren esto acá un penal que solito se inventó el árbitro porque no hubo nada y tras eso vuelve y sigue tarjeteando los manes quería dejar a Panamá como con 8, 6, 7 jugadores porque empezó a tarjetear como loco y guardado que supuestamente porque el profesionalismo y un montón de cosas golea ese man tenía que haber votado ese penal lo decía esto no era penal pero el man dice que no que el profesionalismo y la vaina y bueno vamos a dejarlo tampoco era culpa de él era culpa del árbitro que simple y sencillamente señores cagó todo el partido hay todo el montón de gente se lo fue encima pero bueno señores lo único que espero es que el día jueves sea un partido legal como el último partido que hubo entre Panamá y México que Panamá perdió por culpa de Kumi que metió que cagadón pero por suerte Kumi ya no está el escándalo ha llegado a tal punto que incluso el gobierno de Panamá y su ícono en Hollywood Rubén Blades se han pronunciado al respecto deben levantar la cabeza porque perdieron en un partido ante 12 jugadores manifestó en redes sociales Blades un personaje que rara vez se involucra en temas deportivos mientras tanto que el ministerio de deportes panameño rechazó el resultado y pidió públicamente que se repitiera el juego el fútbol al final de cuentas en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo es un negocio ¿ustedes? ¿qué opinan al respecto? ante este polémico robo del año en esta ocasión como dice el panameño debería darse un juego justo y legal dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!